Hola, hola, ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos, es un gusto saludarlos Hola, Oscarito, ¿Cómo pasaste tu fin de semana? Pero por supuesto que muy bien y por eso con mucho entusiasmo para encarar una nueva semana, la última de febrero Ay, es que no lo puedo creer, la última de febrero Así se nos va el año No, así se va, así se van los meses, se van los años, pero bueno, para dar paso al mes de marzo, Oscarito La red PAT va a transmitir en vivo desde la Fexpo Salón Sirio, ¿No? El evento de las magníficas ¿Lo del Circus? Pero claro, o sea que todo el país, atento por favor, porque va a ser, reitero, este sábado Desde las nueve y media de la noche, que se va a vivir la alfombra roja y desde las diez de la noche La transmisión en vivo del evento por las pantallas de la red PAT Solo por este su canal, o sea que cerca de cuarenta magníficas van a estar en pasarela con distintos cuadros Y uno de ellos será alusivo, por supuesto, a esta su casa, a la red PAT Hay que estar atentos Como siempre se va a lucir en este gran evento, Oscarito, muy esperado, ¿No? Pero por supuesto que sí, claro que sí, hay que estar atentos, una fusión muy interesante entre belleza y arte Así es, no solamente están atentos los hombres a este evento, sino las mujeres, porque queremos ver que está de moda En fin, con las magníficas salimos de dudas Sí, por supuesto que sí, vamos a estar atentos al sábado Bueno, hoy estamos llenas de mujeres también aquí en Castiel Mediodía y felices por ello, porque son mujeres emprendedoras y destacadas en sus rubros La cámara es su maestra para captar la esencia de su país y contar su historia El trabajo de esta fotógrafa se enmarca en un contexto conservacionista En definitiva, tiene la capacidad de inspirar al público con sus imágenes Farinia Mujica es una fotógrafa cuyo material ha logrado captar la atención entre las más gustadas de la revista mensual The National Geographic Su foto muestra a una mujer de pollera cargando en su atado a su mascota Farinia es una experta en fotografías familiares, cumpleaños, eventos, urbanismo y naturaleza Estudió fotografía en la Academia Nacional de Bellas Artes Hernando Siles Y fotografía publicitaria en el taller de fotografía con Gretz Ellis También estudió fotografía digital y Photoshop Luego hizo cursos en la Universidad del SEMA en Buenos Aires, Argentina Maestría en finanzas corporativas en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra Ingeniería Financiera Y se graduó en el Colegio Calvert Estudió también en el Cartoon American School y en una escuela de Islamabad en Pakistán Expuso de manera colectiva en fotógrafos con altura 5500 en la Universidad San Francisco de Asís También tuvo una exposición colectiva llamada Paraíso, Purgatoria e Infierno En la Galería de Bellas Artes Hernando Siles en La Paz Obtuvo menciones especiales precisamente por esta exposición Y también por la publicación online en National Geographic Llamada Your Shots, correspondiente a la segunda semana de mayo Actualmente es gerente general de Lamorine Living, consultora financiera Además maneja su empresa familiar llamada Zepcop Agrosystems Asistió al equipo portafolio de mercados financieros en el International Finance Corporation del Banco Mundial Fue gerente de la oficina de Aker Kerner, Proyecto Mineros en Cristóbal Y participó en la coordinadora de negocios internacionales de la Global International Business Service en Cochabamba Y finalmente hizo de analista de impuestos fiscales una pasantía del Repsol YPF Bolivia a Santa Cruz Es una mujer con grandes deseos de crecimiento Hoy en Casi al Mediodía Farinia Mujica ¡Hola Farinia! ¡Qué honor! ¡Muchas gracias! ¡El honor! ¡El honor! ¡El honor es para nosotros! ¡No he visto la presentación y ve agrandada! ¡Muchas gracias! Es que cuando uno ve la presentación es que se pone a pensar en todo lo que ha hecho a lo largo de este tiempo Y dice, yo hice todo eso, en qué momento de mi vida, es verdad Te emocionó, ¿no? Sí, un poco, me encantaron mucho, muchas gracias No, al contrario Mucho, mucho, pero muchas gracias ¿Qué es lo que te atrajo a ti de la fotografía que te tiene tantos años atrapada? Uy, creo que es esa magia de poder captar de un momento mágico O sea, que queda eternizado Y no es como el video, ¿no? Que como que son emociones que captan En cambio la fotografía capta un momento y eso queda eternamente grabado Y es algo que te queda siempre Entonces, creo que eso, la magia de captar momentos mágicos, de emociones Fue lo que más me atrajo y más me... Hasta el momento, ¿no? Es lo que más me atrae Bueno, quisiera que nos cuentes también tu experiencia en National Geographic Porque no cualquiera puede participar en esta gran revista o en un concurso de esta revista Sí, bueno, fue algo sumamente, sumamente inesperado En realidad era un concurso que participan a nivel mundial Entonces, creo que yo jamás... Perdón, esta es la fotografía con la que fuiste a participar Sí, 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 esta es la fotografía Que jamás en la vida esperé Fue una foto que fue tomada sin pensar dos veces, pues, sacada Ni tuve tiempo de que la parte más técnica en componer Que el diafragma, que la velocidad la saqué Fue un momento instantáneo Le pregunté a la señora, me conmovió el momento enormemente Y ya cuando la vi, dije, wow, o sea, realmente salió Refleja el amor a la mascota Porque lo que tiene la señora en su espalda es precisamente a su perrito Sí, y aparte que después, cuando ya la conocí un poquito mejor, ¿no? La señora Francisca era una persona, pero realmente yo creo que la abuelita de Winnie Pooh Lo más tierna, un amor que realmente se podía... Le llevaba con tanto amor, o sea, sin esa de... Ay, qué fuerza, ay, qué pesada No, o sea, ella la llevaba con un amor Compró el agua ese día solamente para ir a recogerla a la perrita ¿De dónde? ¿Del veterinario? De... no, es ahí en la alcaldía, eso es, ¿cómo se llama? Ay, ya me olvido el nombre Por Bajo San Antonio, donde hacen las operaciones gratis Ah, ya, o sea que... O sea que lo que estaba haciendo era trasladarlo como siempre Al animalito No, la estaba recogiendo de una operación que la habían hecho Ay, ya le habían hecho la operación Sí, le pidieron que, bueno, por la operación la tenía que estar en un manto súper limpio Y en reposo y todo Entonces, por eso ella compró la guaya nuevo Todo para trasladarla, ¿no? Entonces, fue... Fue esos momentos que realmente únicos Que justo tenía la cámara, justo era el momento Justo, justo, justo todo, ¿no? Que esa es la magia a veces de la fotografía Que es el momento preciso, el momento todo Bueno, este es uno de tus tantos trabajos maravillosos ¡Qué lindo! Gracias Felicidades, realmente Gracias, un honor, de verdad que muchas gracias Gracias, gracias Bueno, una de las características que tiene esta gran profesional Al margen del exquisito sabor de sus tortas Es el arte que emplea al decorarlas Sus productos son frescos y con ingredientes, por supuesto, de la mejor calidad Lo que empezó como un hobby Se convirtió en una empresa Miriam Sandra Sendro de Ibercled Es una repostera que con su creatividad Ha logrado representar a Bolivia de muy buena manera Nació en Cochabamba el año 64 Sus padres son polacos Y llegaron a Bolivia después de la Segunda Guerra Mundial Sandra es judía y tiene dos hermanas mayores Estudió bachillerato en el Instituto Americano Y contabilidad en el Colegio Bancario Trabajó en el Banco Central Y en el Banco Hipotecario por varios años Después se fue a Santiago de Chile Donde estudió programación y análisis de sistemas El año 86 volvió a Cochabamba y radicó ya tres años más En ese lapso se casó con Wolf y Beck Leide Con quien tiene ahora tres hijos Tuvo una tienda de telas por 20 años Ahora se dedica a hacer tortas y pasteles El próximo mes de marzo comenzará a estudiar gastronomía Asignatura pendiente durante varios años Aprendió a decorar tortas gracias a una amiga Que estudió en el Wilton de Estados Unidos Hace tortas ya desde hace 15 años Y es la encargada de elaborar las tortas De todos los hijos de sus amigos Y por ello hace unos años tomó cursos de decoración de tortas Chocolatería, pastillaje y mucho más La mayor parte de ellas en el Método Wilton Hoy en Casi al Mediodía Miriam Sainrock Bueno Miriam Sandra Ese es el nombre de esta hermosa mujer A quien le agradezco por haber venido Y miren lo que trae Mira, te traje un postrecito Para degustar Muchas gracias por invitarme Gracias, bueno siempre sorprendiendo Sandra Este postre, a ver, sácame de una duda Es chocolate y lo que tenemos ahí es salado Sí, son pretzels de chocolate Son los pretzels, miren Miren qué rico Bueno, felicidades Sandra Hoy vamos a ir conociendo Acerca de estos, tus secretos Porque siempre estás innovando Sí, eso trato siempre de hacer cosas nuevas Más ricas y diferentes Claro, y diferentes Bueno, yo voy a entregar Antes un primerísimo plano A esta torta maravillosa Que yo sé que están todos antojadísimos Y la vamos a degustar Por supuesto Aquí en Casi al Mediodía Y lo vamos a hacer en el postre Mi querido Miguel Ángel Véngase por aquí Vaya partiendo la torta Para que luego la podamos comer Mientras yo converso con Sandra Ay, qué rico Bueno, Sandra hace tortas desde muy jovencita Creo que desde sus 15 años Sí, o menos tal vez Sí, siempre me ha gustado La cocina, la pastelería Siempre ha sido un más para mí Sí, una pasión Quizás, no sé, alguien en tu casa ¿De dónde sacaste esa habilidad? No, la verdad es que la señora que me crió Era la que me enseñaba Porque a mi mamá más bien al contrario Nunca le gustaba la cocina Y yo desde pequeña siempre cocinaba con ella Y después tengo una amiga Que se fue a estudiar a Estados Unidos Y ella me enseñó a hacer las tortas, ¿no? Ella fue a pasar Wilton en Estados Unidos Y con ella empecé a aprender Y empecé haciendo para mis amigos Para todos mis conocidos en Cochabamba ¿Y en tu época de mujer oficinista? ¿Te dabas tiempo para hacer estas delicias? ¿O recién ahora? Bueno, había que preguntar en la casa ¿Cómo es? Sí, no, la verdad que siempre me he dado tiempo Para mis tortas y para hacer lo que me gusta Ahora, ¿qué es lo que más te solicitan tus clientes? ¿Qué es lo que más te piden? ¿Qué sabores? ¿Qué diseños? Generalmente hago más tortas para niños, ¿no? ¿Qué es lo que más me piden? Para baby showers, cosas así El sabor más cotizado, obviamente, es el chocolate El chocolate Y lo que estamos viendo, por favor Esta torta me impresiona Para empezar, es una torta para una jovencita Sí, la verdad que no ¿De qué da? Es ideal para unos 15 años ¿No es cierto? La verdad que yo la hice para mi hija ¿Para tu hija que cumplió cuántos? Trece Trece Trece, pero es... ¡Qué espectacular! Fanática de la moda y de los zapatos Claro, sí se nota Miren, esos zapatos, ideal El animal print que está tan de moda ahora, ¿no? Sí, sí, realmente ¿Cuánto te ha tomado hacer esta torta? Bueno, el zapato tarda como una semana, ¿no? También se come el zapato Todo es comible, menos la piedrita de encima Todo es comible, por favor Quiero que vean Yo pensé que el zapato era solamente una torta No, todo es de pastillaje Por favor Todo es pastillaje Un primerísimo plano al zapato Lo único que no se come, dice Sandra, es claro La piedra La piedrita La piedra, porque las pinturas y los brillos Todo es comible Todo se consigue para poder utilizar Bueno, a mí me daría una pena comer este zapato Miren qué hermoso Pero bueno, Sandra, hay mucho que hablar Ponte cómodo Muchas gracias Continuamos enseguida, gracias Bien, tenemos a otra artista boliviana Hábil, emprendedora y talentosa Pinta cuadros aplicando la técnica del pirograbado Su pasión por el arte siempre estuvo presente en ella Por eso, su estilo es único y muy requerido en el país Daniela Lorini Rodríguez Participó en exposiciones colectivas en Buenos Aires el año 2007 y en Dublín El año 2010 Es amante de la naturaleza y lo antiguo Combina una técnica poco utilizada como es el pirograbado en color Con diferentes tipos de pinturas que se contrastan entre sí Y que a la vez armonizan con las líneas hierbadas por el fuego El 2012 participó en la exposición colectiva La Casa de Arte Abierta en La Paz Y realizó su primera exposición individual llamada Singamia en el Museo Costumbrista Juan de Vargas en La Paz Es diseñadora freelance de más de 600 piezas únicas y exclusivas en pirograbado Pintadas a mano y expuestas a nivel nacional e internacional Representó Bolivia en la Bienal Iberoamericana de Diseño El BIT en Madrid-España En la categoría Diseño de Producto e Industrial Que se realizó en noviembre del 2012 Es ganadora del premio Wallis Suma el año 2011 Premio a la calidad y diferenciación que valoriza la riqueza natural y cultural del país Daniela vive actualmente en La Paz Trabajando la fusión de estas dos técnicas Y explorando nuevos materiales para enriquecer cada una de sus obras Hoy en Casi Almediría Daniela Lorini Bienvenida también Daniela Qué lindo tenerte aquí en el programa Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muchas gracias por invitarme Estoy muy agradecida por estar aquí Nosotros siempre estamos agradecidos más bien de que puedan venir a acompañarnos Y a mostrar sus habilidades y a contarle a la gente Porque son pues inspiradoras las historias de cada una de ustedes Pero a ver Eso de que la madera cobra manos o vida en tus manos es muy cierto Sí, bueno, de por sí la madera ya es hermosa, ¿no? Es un material muy lindo, un material natural lindo Y bueno, yo quería darle aún más vida, ¿no? Porque hay maderas que son muy opacas o maderas muy lisas, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado pintar Siempre he sido amante de la pintura desde chiquitita Entonces, bueno, después de estudiar y dar vueltas en la vida He decidido llegar a lo que más me gustaba, ¿no? Que era la pintura Porque estudiaste Yo he estudiado arquitectura Arquitectura ¿Y trabajaste muy poco en ello o no llegaste? No, he trabajado como unos 3, 4 años Y... pero la verdad era como que no podía crear más cosas Es muy complicado ser arquitecta en un país como el nuestro, ¿no? Porque hay muy poca inversión en diseño, más que nada Y bueno, a mí me encanta diseñar y crear cosas Entonces, era como muy restringido mi carrera Entonces, decidí volver a la pintura Y el pirograbado, que es una técnica que es muy interesante Es una técnica que es más o menos que vas grabando con fuego Las líneas en la madera Y comenzaste hace aproximadamente unos 5 años en esto del pirograbado Del pirograbado, sí Ajá Y bueno, como el pirograbado es una técnica bastante monocromática Porque son líneas cafés, hasta oscuros, negros oscuros A mí me gusta mucho el color y el color es el que da vida a... Pero lo increíble de ti es que te hiciste conocida rapidísimo con tus trabajos Sí, ¿crees? Bueno, es porque es mucho esfuerzo, ¿no? Y de buscar y meterse a concursos, ¿no? Porque es complicado ser artista en nuestro país también, ¿no? Imagino que ya estás vendiendo tus trabajos fuera del país O estás recién en la tarea de comercializar No, como yo viví en Dublín En el 2010 más o menos Yo me contacté con tiendas allá en Dublín Entonces vendo en esas tiendas Bueno, igual tengo mi página web Y por mi página web también me he hecho bastante conocida Y gente del exterior me ha podido comprar obras Gracias a mi página web Y bueno, en Santa Cruz también vendo mis cosas Y bueno, así, poco a poco Pero... ¿Qué les parece? Mujeres emprendedoras exitosas e incansables Nos acompañan esta tarde Tenemos mucho que aprender, ¿no le parece? Una pausa y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!